Terminal Todalada Adelante Todalada Buenos días, el informe tenemos sobre Todalada en dirección a la cordillera un aparato redondo que brilla con el sol con desplazamiento norte y estivo hacia el norte desplazamiento lento hacia el norte ¿Puedes repetir la información? Un aparato redondo que brilla con el sol sobre Todalada a desplazamiento lento hacia el norte en ascenso ¿Podrías indicar altitud así de aproximada? Este musgo alrededor de 8 o 9 mil ties hoy ¿Conforme recibió? ¿Me informó o no? ¿Concibido? Adelante Todalada Ok, y ahora está desplazándose hacia el sur hacia el sur en círculos a severso y descenso lento ahora aumentando la velocidad El planeador me atrevería a decir que no había un tapero porque desarrolló velocidad muy rápida por momentos muy lenta descendió y ascendió rápidamente y ahora en este momento se está posando se está posando sobre una pequeña loma en un cerro ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! Uno a veces pasa por alto este tipo de reportes porque tal cual como dije hace poco estamos sobrecargados de casos espectaculares rimbombantes que son propios de la difusión del misterio que no está malo ojo, el misterio que no se mal interprete que no es malo, es súper entretenido El ser humano es prácticamente inherente eso es buscar, digamos, algo más allá que no esté, digamos, a su alcance pero yo lo comparo con todos los reportes que hemos conocido últimamente y este tipo de casos chilenos yo creo que están a un nivel no sé si puede ser mal utilizado esto pero está a un nivel pero ya altísimo o sea, estamos hablando de personal de radar estamos escuchando que personas están siendo testigos de las maniobras de un objeto que luego desciende sobre la loma de un cerro o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ese caso igual es importante primero es de 1979 también lo tenía en su archivo Gustavo Rodríguez pero tal cual también hay un tema de lenguaje que es súper interesante cuando uno lo analiza ya con más detalle porque el controlador de la Torre de Tobalá llama al centro de control que estaba en ese momento en el Cerro Colorado atrás del Cerro Renca frente a Merino Benito y le dice oye, estoy viendo acá un aparato redondo que brilla con el sol que se mueve en círculo ascenso y descenso y etcétera y el controlador del radar como no lo tiene en presentación o no le cree o le dice por favor descríbelo para tener una idea de qué es lo que estáis viendo y ahí le hace esa descripción completa muy interesante pero la parte final es clave pero la parte final le dice bueno, en este momento se encuentra posado en una loma de un cerro y se posó en una loma de un cerro frente al aeródromo de Tobalá el punto está en que eso se quedó posado ahí llegó la tarde o esto fue en realidad después de la un poco antes del término del Tobalá un aeródromo que solamente funciona en la hora es luz no tiene aproximación instrumental entonces solamente funciona cuando hay luz o sea, desde el inicio del crepúsculo al fin del crepúsculo y después del fin del crepúsculo la gente cierra todo y se va y en este caso la gente cerró y se fue y no fueron a ver lo que había ahí y no llegaron, no importa mañana, ahí vemos y eso, cuando yo este video lo mostré en Estados Unidos y les conté esa parte de la anécdota no podían creer que nadie fue a ver qué había ahí o alguien subió, escaló o mandó a un helicóptero no sé, no, acá había que terminar el turno y se fue a la casa entonces, esas cosas pasan en Chile o sea, aquí es increíble y eso pasó en Chile en otra parte yo me imagino que igual ¿eh? Rodrigo, aclárame un punto quizás puedo estar equivocado pero en este incidente estuvo involucrado un conocido meteorólogo no que creo que fue a este lugar o no o se fue a otro no, no, no no, otro no, porque acá no llegó nadie no, nadie nadie aquí no, no esta cuestión quedó ahí quedó en el audio o sea, me refiero a los audios porque afortunadamente ya se grababan si no hubiese quedado en la en la leyenda aeronáutica de la luna motovalada ¿no? si una vez parece que se puso un hombre al frente ah, mira, pero como historia aquí está el audio pero en realidad uno dice hoy día pasa una cosa como esa y obviamente más de alguna persona se interesaría en ir a ver de qué se trata o donde llegó ir a ver si dejó alguna huella no sé algo quemado o era un globo efectivamente no sé pero daba las descripciones y lo que comentaba el controlador era raro que fuera un globo o un globo meteorológico o un globo publicitario 1979 entonces la verdad que es muy extraño es un caso de yo insisto entre el 77 y el 80 hubo una realidad en el cono sur muy muy extraña a diferencia de Estados Unidos que hubo una sequía de ovnis absoluta y que de hecho se revitalizó gracias al libro Missing Time de Bob Hopkins en 1981 que mete el tema de las abducciones pero no había ovnis en cambio acá está el caso Valdés está el caso Juan Maldonado en Punta Arena está el caso del rally en Argentina está el caso Colares en Brasil y así empezamos a sacar tal caso catalán tal caso entonces esa época fue una época de concentración de fenómenos extraños y no tan solo una observación porque llegámosla y hagámosla a pasar como observación ya fue algo un globo pero lo que vimos anteriormente de catalán estos mismos otros casos que ustedes han conversado en capítulos anteriores están los pilotos del rally en Argentina el caso Colares en Brasil no sé si en esa época un poco antes fueron los artistas del norte en Pampa Soleá 74 pero ahora está fuera de esta oleada pero pero yo digo si ustedes analizan del 77 específicamente del 25 de abril que es el caso Valdés 24 de junio Juan Maldonado en el mismo año y ahí empiezan a sumar casos hay una concentración importantísima entonces la duda es estos fenómenos no pescaron mal el hemisferio norte y se iban para acá porque también en Europa está el caso Bill Watters que es de 1980 el caso Transimprovence en Francia del 81 y así empezamos a sumar y empezamos a ver donde hay zonas específicas en una concentración de casuística muy interesante y que hasta el día de hoy no se ha esclarecía entonces bueno esto tiene un comportamiento muy anómalo muy extraño y que nos va a dar para hablar en muchos capítulos más de esto si ¿sabes lo que me recordó? la comparación que mejor dicho la similitud del caso el rally recordemos que unos pilotos chilenos iban corriendo el rally la Patagonia y improviso se ven inundados de una luz y esa luz al parecer según declaraciones los transporta no sé varios kilómetros y prácticamente con el gas perdón el estanque casi lleno o sea algo imposible digamos de poder entender ahí y ese caso se parece muy al caso de quebrada Macul que es el caso quebrada de Macul que fue en el mismo mes el mismo año las mismas características es decir hay un auto involucrado por medio con sus choferes no sé por eso te digo este tema de repente podemos estar ahora a hora hablando y recapitulando y comparando datos y no sé increíble hoy día fue un programazo hoy día fue nos dimos una vuelta bien larga pero por lo menos logramos entender o tratar de transmitir de que tenemos ufología para rato y que todavía estamos en una etapa yo diría de de tratar de nunca vamos a entender este fenómeno no pero yo voy a decir que la ecología aeronáutica la ventaja que tiene en comparación con la ecología convencional si es que se les puede llamar así a ambas es que en el caso de la aeronáutica analice este fenómeno de acuerdo a sus efectos porque es imposible literalmente ver las causas